Grace, venga Grace 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 Dígamelo Muchos están preguntando ¿Quién habrá robado el corazón de Grace? ¿Será que alguien llamó la atención? ¿Será que por eso han ocurrido tantas polémicas? ¿Ya ha perdido hasta migas por ahí? ¿Qué está pasando con Grace? Veamos Fercho y Grace Dos combatientes naranjas Que aparte de ser muy competitivos en juegos Tienen mucha afinidad Y así lo hemos visto entre los cortes del programa ¿Pero qué está pasando entre ellos? ¿Existe una simple amistad o más? ¿Será que Fercho Solo la quiere como amiga? ¿O quisiera compartir y conocerla más? ¿O Grace siente una linda ilusión Por el príncipe de la Florida? Yo con Grace me llevo muy bien Con Grace hemos tenido una amistad Hace muchos años Estudiamos juntos Y la verdad Cuando ingresó al combate me impresionó Porque con decirte que no me reconocía No me había visto hace mucho tiempo Cuando llegué me miró ¡Wow! Él es Fercho Y yo mira Y siempre he tratado con ella Me parece una linda persona ¿Por qué? Una excelente persona Nos conocemos hace mucho tiempo O sea, me parece un chico Súper correcto Súper lindo Lo único que no me gusta Es que anda molestando con todas Eso sí Y se lo he dicho ¿Pero lo celas o no lo celas? Sí Entonces si celas es porque te gusta Puede ser Ay, ya te estoy diciendo Mira, te voy a decir algo Vamos a ver qué pasa Y quiero que no me cele Porque en realidad Yo siempre molesto con él Y la voy a seguir molestando siempre a ella No a las demás Moléstame solo a mí Ya No, no me voy a molestar solo a ella Me he quedado con la boca abierta Acerca de que Grace Se siente muy atraída por Fercho Y que también a la vez siente celos Porque Fercho molesta a otras chicas Bueno, eso da mucho de qué hablar Si se conocen desde hace mucho tiempo Yo creo que ya hay como que más confianza Ya se conocen más Qué lo hace divertir a uno Qué lo hace divertir al otro Míralos cómo están Freddy Bien acaramelados Bien juntitos Yo creo que a Fercho le hubiera encantado Que le toque bailar con Grace Pero bueno Lastimosamente son del mismo tipo Entre Fercho y Grace no tengo idea O sea, siempre los dos andan de arriba abajo juntos Pero No sé Decisión de cada quien Con quién quiere estar aquí en el canal Quién quiere venir a Samarra Quién quiere venir a hacer una relación Y todo lo que quieran No sé quién jala a la otra persona No sé si Fercho no la deja Grace O Grace no la deja Fercho Pero están de arriba abajo juntos De ahí que pase algo, ¿no? Tal vez se están conociendo Tal vez son buenos amigos Cada corte viene Fercho Y ay, que la vuelta Que te doy la vuelta Ya hicieron un boomer Mañana lo van a ver Lo ensayaban Lo hacían una vez Pero ya Y cuando no le hace la vuelta Le hace como Le hace la madre Como que la vas con tal de acercarse Ay, ay, amor Solo se puede decir Parece que Grace está sintiendo algo por Fercho Y bueno Que tenga lo que tenga lo que sea Enamorando de ti, mi amor Me voy enamorando No sé si Fercho Porque Cuando a ti me tocan me gusta Gracias 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 ¿Ale? ¿Están enamorados? Sí, es que así es el amor A veces el amor como que te tiene distraída No escuchas Como que quizás Están otros Sí El amor Están en otra cosa ¿En quién? Están viendo el video Y viendo qué pasaba Eso ¿Y en quién pensabas? Pero si ya vieron el video Pues ya lo saben Pero queremos escucharlo en vivo Lo que pasa es que Mira Mira Es que algo ha pasado últimamente aquí Que dicen una cosa En otras cámaras Y luego acá A veces no dicen Entonces Queremos cerciorarnos ¿Y qué? Claro Pero una pista Una pista Me gusta Una pista ¿Cuál sería una pista? Ay, 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 ay Eso Así se comunica ¿Qué? 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 ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le dirías? Me gustas mucho A ver ¿Cómo le dirías? Me gustas mucho ¿Cómo le dirías? ¿Qué? 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 ¿Cómo le respondería? Pero no Nosotros no adivinamos Quién es No sabemos todavía Quién es No sabes quién es Mira, no sabes Quién es De aquí baila Percho, venga, venga Lo queremos llamar Percho, igual yo Yo quiero ser muy claro Porque es que Es que a veces El problema es que Que la gente supone Y no conoce Usted Aclaró algo Porque es verdad Y Usted Tuvo Tuvo Pasado Una relación Que no fue Escondida De hecho Tú la pudiste decir Lo dijiste acá también Y es por eso Que publicaste Lo siguiente En redes sociales Yo no vi eso Yo no vi eso ¿Qué dice? Percho Gómez Bueno Hoy quiero decir algo Yo no tengo nada Con Melanie Jordán ¿Ok? Y como todo el mundo sabe Que combate es bacán No, eso me inventé Pero como todo el mundo sabe Ella era mi novia Y ahora ya no estoy con ella Es verdad Nos veíamos Para hablar y aclarar todo Bueno Espero que le vaya bien En su vida Y le deseo lo mejor del mundo La amistad Esta Jamás Hablaré mal De una mujer No es mi estilo Y toda esa gente Que me dice Que le hago Tonteras Y todo Que quede claro Que ya no estamos De mi mano Bueno Fetch Ok Resumen Fetch aclaró No tiene nada Con Ay que lindo Es ser Soltero Luna Pero Ojo Yo le voy a preguntar algo Porque A ver Esto Esto hay que ser muy claro Que él no tenga una relación Y lo acaba de decir A su manera No digo a su manera No quiere decir Obligatoriamente Que a usted le guste Grace O si le gusta Grace O por ahí le gusta Alguien más Mira Edu La verdad Este Yo con Grace Como vuelvo y lo repito Tengo una amistad Increíble Este Se ve tan feo Que como lo aclaré Salí de una relación O sea Yo que te la toco Bueno Salí de una relación Y se ve feo Que la verdad Ande con una y con otra Y la verdad Eso no es así Tengo que darme mi tiempo Y Con Grace Con todas las chicas Yo me llevo bien Ahora Escucha Sí Con todas Este No sé por qué Grace se pone así Baja mi clove Y este Quisiera saber Por qué se pone así Desde ayer no me habla Desde que tuve el beso Con Fabiana En el baile No me habla Quisiera saber por qué De eso vamos a hablar De eso vamos a hablar Listo Veamos Veamos Combate El baile de amor Fue un éxito Tanto así Que la emoción De los combatientes Se expresó En la final del baile Como el de Fercha Y Fabiana Buenas noches Mucho gusto Hablando del beso De Fercha Y Fabiana Creo que lo tenían hablado Porque fue algo Como consensuado Entre los dos Pero cuando Osvaldo Les pidió que repitan El beso Fercha estaba todo ganoso Así como ya queriendo Ya En que Fabiana Estaba como que Lo pensaba un poco más A mí me preocupa Porque Grace Mi compañera Creo que anda ahí En algo con Fercha Y no sé qué irá a pasar Después de eso Fabiana Por ser su primera presentación Se puso nerviosa Y la verdad Este No salió las cosas Como eran Y lo digo Nada mal al beso O sea No sé por qué Este El señor Nicolás Mete a A Grace Este Aquí Yo lo hice más Para poder ganar puntos Para mí Y bueno Para él también Punto a su favor La cosa La cosa era como que Hacerlo más delicado Yo le cogí la cara Delicadamente Y bueno Él fue como que ¡Ajá! Fercha está cambiando Últimamente Fercha no es así Antes de la sexta temporada No era así No era así en la séptima Está un poquito diferente Está La verdad es Que danza la carnada Y quien no muerde Cae Así O sea Él está con Grace Que molesta Con Fabiana Cerveza Que soy amigo de Daniela Si ya no tiene amigos Aquí estoy yo Soy tu amigo O sea Él está Es a cualquiera Está conmigo Se molesta Juega Pero no le he visto Que se sobrepasa O me anda molestando Pero bueno A mi amiga Grace Le gusta A mi amiga Grace Le gusta ¡Guau! ¡Qué beso! Pero aquí pasa algo ¿Qué pasa con Grace? Que estaba sentada En la entrada del estudio En primera fila Fue demasiado fingido Demasiado fingido No entiendo la acción De Fabiana Antes del baile Se me acercó Y me dijo Uy Me voy a hacer con Fer ¿Tú crees que está bien O está mal? Y yo le dije O sea Es tu problema O sea Yo te estaba preguntando Lo dije a ti personal Para ver qué opinaba Si lo podía hacer O no Yo no tengo por qué hacerlo O sea No entiendo El hecho que te acercaste A decirme Uy Me voy a hacer con Fer Es como que O sea Lo que a mi no me importa Me importaba Ya no Me importaba Ya no Parece un chico Súper correcto Súper lindo Lo único que no me gusta Es que anda molestando con todas Yo en la entrevista dije Que no me gusta Que moleste a todas las chicas Porque se ve súper feo Lo que él me dijo Fue esto Claro y sencillo Me dijo Ya pero tú tampoco lo hagas Pero él lo sigue haciendo Pero él lo sigue haciendo ¿Por qué Fabiana se acercó A decirme Uy me voy a hacer con Fercho O sea Está fuera de lugar Ese comentario Yo no tengo nada que ver En ese entierro No tengo ver en ese entierro Yo La cosa es que un día Dices una cosa Y al otro día Dices joder ¿Qué digo yo para ti? Mira los chats Reviso todos los chats Y yo Sale otra Y quién sabe Mañana sale otra Y así sucesivamente Aquí parece que todas Quieren picar con todas Entonces aquí no sabemos Qué diste estable No lo digo por ti Fercho Lo digo por muchos aquí Yo me he dado cuenta Fercho es el que anda Atrás de todas Y punto Eso es Todo Por favor Por favor Entiéndeme caramba Pero ¿Por dónde comenzamos? Preguntamos a cada una Porque dicen que anda Atrás de todas Por favor Por favor Entiéndeme caramba Bueno Dome Mira quiero empezar primero En lo que dijo ¿Mira el micrófono a esta altura? Ay ay Perfecto Si sólido Sólido Perfecto Bueno Este Quiero empezar Con lo que dijo Grace Que dice que yo ando molestando a todas Primero A Emma Yo no la molesto Segundo A Liz Tampoco Anjay Rara Anjay Rara vez Que yo la molesto Pero Como amigos Daniela Ni que se diga Fabiana también Y no sé por qué Hices eso tú No entiendo Por qué Hices eso Pero a partir de ese beso Fue profesional Claro Fue profesional Le toca hacerlo Nada más Y el que no le gusta Te gusta Fabiana Fercho Dígalo Escúchame Me gusta Fabiana Como le he dicho La estoy conociendo a ella También a Grace Pero es que A ver Espera ¿Cómo se conoce a ella? ¿Cómo se conoce a ella? Y a Grace O sea No se hace sin vergüenza A ver O sea Con dos y a dos Al mismo tiempo Ok A ver Espérame No Vamos a ayudarlo Voy a ayudarlo Voy a ayudarlo Porque está confundido Espérame La golpeando Para que le sacan las palabras Sí Sí Está atorada Ahí en la Quiero saber ¿Le gusta Fabiana? ¿Sí o no? A él le gusta Sí o no No se complique Solamente Sí o no Y si es Sí Tiene que aprender A besar mejor Porque pobre Casi la deja Pero sin cachete Sí o no Bueno Sí, sí Sí ¿Y le gusta a Grace? Sí Es que está complicada La cosa Ah Sí Eso Eso es un sí Está complicado Porque no sabe Qué va a pasar Con quién Claro No me hagas Ojitos Fercho Que igual lo voy a decir Bueno Me contaron Por ahí Que el día Que jugaron Barquito Barquillo Fercho y Fabiana Se fueron juntos A ensayar Tenían el reto Y a mí Mi destino ¿Qué te dice por chat? Muéstrenos chat Muéstrenos chat Muéstrenos chat Es que está en el camerino No, bueno Ahora yo se los envío a Checho Se los van Sí Queremos A Checho Desenmascarar Todo lo que hay Atrás de esta pestaña Fabiana Hay mucho Escondido Atrás de la pestaña ¿Usted quiere decir algo también? Ya, yo voy a decir algo Aquí el caso es que A Fercho le gusta Fabiana Pero lo que no saben Es que por ahí Un azulito Está detrás de Fabiana Te la lanzo Azulito Fabiana Diga, por favor Fercho Solo acuérdate de lo que hablamos anoche Nada más ¿Qué? Oiga ¿Sabes qué? No Tome Eso está tremendo Vámonos un corto Eso está tremendo Karina Abre tus alas En este momento Alejandro ¿Qué quiere decir? Mi Yorita Yo ayer Ayer que estábamos En el camerino Escuché por ahí Que Fabiana Estaba enamorada de Mario No de Fercho Y Bueno Nada Aquí se ha hecho Una ensalada Aquí Pero vamos a resolver esto Vamos a mandar A nuestra investigadora Karina Ella tendrá que ir Tras esas pistas Tras esos chats Para conocer con pruebas A quien De verdad Habrá flechado El corazón Percho Entra Karina Entra Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Y de malo El querer besarte Cada mañana Despertar contigo